Continuamos con Premio Mejor Obra Teatral. Las nominadas son Un Trambía Llamado Deseo, Romeo y Julieta y La Dama de las Camelias. Y el premio es para Las Gatitas Calentonas. Recibe el premio el director de Las Gatitas Calentonas, Diego Dalvez. ¡Qué noche, Diego! ¡Qué noche! Y ahora un momento de gran expectación. Entregaremos el premio Mejor Banda Sonora. Las nominadas son... Adolescentes Rebeldes. No me molesta que no seas bella. La cortina musical de la telenovela Juana Isabel. Juana Isabel ya no trabaja. Ahora está con su granjero y se dedica solo a él. Ya no se hace granjelical. Ya no busca clientes para el hospital. El tema central de la conmovedora comedia Infidelidades. Pasé una noche inolvidable con la esposa de un luthier. La Banda Sonora de Otelo II de Shakespeare. Mamá, mamá, que venga a la mucama. ¿Qué pasa desde mona? Dos negros en mi cama. Y el premio Mejor Banda Sonora es... ¡Otra vez para Diego Dalvez! Por la música de su telenovela Adolescentes Rebeldes. Otro premio para Diego y otro triunfo para Canal 4 sobre su eterno rival, Canal 5. Escuchemos de la Banda Sonora Premiada la canción final de esta profunda historia de amor. Ya no eres mía, ya no estás aquí. Ya no eres mía, ya te vendí. Premio Mejor Espectáculo Infantil es para Diego Dalvez. Por su comedia musical para niños, Valdemar y El Hechicero. Felicitaciones, Diego. Muchas gracias. Bueno, y les tenemos una sorpresa reservada. Diego ha traído a toda su compañía para representar aquí para nosotros en esta hermosa fiesta de los premios Mastropiero, Valdemar y El Hechicero. Sí, es una comedia musical infantil de Mastropiero, escrita sobre una antigua leyenda celta y que utiliza un instrumento muy especial, el alambique encantador. Sí, el alambique encantador es realmente, ya lo van a ver, es un instrumento fantástico, espectacular. Pero Diego, con su habitual modestia, omite decir que la comedia se representa con una orquesta de 50 músicos. Aquí me informa que por un problema de traslado, la versión que veremos hoy, la orquesta de 50 músicos, será reemplazada por un dúo de laud y flauta celta. Veamos pues Valdemar y El Hechicero. Hola chicos, yo soy el príncipe Valdemar y he venido hasta esta foresta encantada a rescatar a mi amada, la princesa Ginebra, del castillo del malvado hechicero. Cuando ese canalla la raptó, yo me desesperé, pero por suerte, el buen mago Merlín vino en mi ayuda. Merlín se me apareció y me dijo. Príncipe Valdemar, emprenderás un largo y peligroso viaje a través del bosque encantado. Mil millas te separan del castillo del malvado hechicero. Si logras llegar a él, mi magia te conferirá el poder de rescatar a una persona del castillo, pero solo a una. Solo a una persona. Mil millas, una persona. Dos mil millas, dos personas. Bien. Ansío encontrarme contigo, vil hechicero. Hola chicos. Yo soy el temible hechicero, uno peor no van a encontrar, de mi siniestro castillo nadie se puede escapar. Hace tiempo yo tenía una apariencia diferente, pero un hechizo infernal me transformó de repente. Solo una noble princesa, con su amor y su inocencia, puede romper el hechizo que transformó mi apariencia. Por eso rapto princesas tiernas, que sean vírgenes y bellas, aunque en estas épocas modernas, me conformo con que sean bellas. Dime príncipe, tu prometida, la princesa Ginebra, ¿es muy atractiva? En el reino, todos la llaman 90, 60, 90. Sus medidas. No, no, su teléfono. Todos la llaman. Pero ella solo te ama a ti. La verdad es que Ginebra, Ginebra nunca se me entregó. Ginebra es una muchacha muy convencional. Pero hoy vengo decidido a violar la convención de Ginebra. Ya diviso la puerta del tétrico castillo. Debemos tener cuidado. Ese hechicero es un ser amante de los vicios, de las orgías, de los placeres desenfrenados. Es un ídolo. Bienvenido, príncipe Valdemar. Sabía que vendrías, te estaba esperando. He venido a que me devuelvas a mi prometida. Entrégamela ya. La magia de Merlín me permitirá sacarla de aquí. Es verdad, percibo en ti la magia de Merlín que te permitirá sacar a una persona de mi castillo. Pero antes deberás ganarla. Un antiguo conjuro obliga a quien pretenda sacar a una persona de mi castillo a superar la prueba de los tres enigmas. Si superas la prueba de los tres enigmas, te entregaré a tu amada. ¿No es cierto, chicos? Muy pronto has de escuchar la dulce voz de tu amada. La débil Ginebra está cerca y pronto será rescatada. Vamos a comenzar con el primero de los tres enigmas. Es la voz de mi amada Ginebra. Comencemos con el primero de los tres enigmas. Concéntrate bien. Ya se alcanza a escuchar la dulce voz de tu amada. Concéntrate bien. Es sincero cuando te llamo quiero que aparezcas inmediatamente. Este castillo es un asco. Hoy lo has hecho la limpieza. Vamos a comenzar con el primero de los tres enigmas. Estoy harta de decirte que saques la basura más temprano. La dulce voz de tu amada de a poco nos va revelando a una mujer apasionada y con vocación de mando. Vamos a comenzar con el primero de los tres enigmas. Te he dicho mil veces que no debes permitir que el dragón haga sus necesidades en el salón. El primero de los tres enigmas. Animal asqueroso. Es mi mascota. No, el animal asqueroso eres tú. La dulce voz de tu amada tiene ese sonido tierno, tan útil para el gobierno y para las fuerzas armadas. El primero de los tres enigmas. Concéntrate bien. No permitas que nada te distraiga. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me voy. Te la dejo en un solo enigma. ¿El sol sale por el este o por el oeste? Puedes intentar hasta dos respuestas. Ginebrita, mi amor, aquí vinieron a buscarte. La que va a buscarte soy yo, desgraciado. Apresúrate que el príncipe se quiere ir. Y ya mismo. No, Valdemar, tú tienes la magia de Merlín. ¿Puedes sacar a una persona del castillo? Sí, pero... Entonces sácame a mí. Yo seré un hechicero, pero esa es una bruja. Pero no, no puede decirte. Constituye abandono de castillo. Te va a reclamar alimentos. ¿Más alimentos? Desde que llegó no hace otra cosa que comer. Cuando vino pesaba 40 kilos, ahora pesa 80. Tengo miedo de que me acusen de bigamia. ¿Recuerdas que la llamaban 90, 60, 90? Que ya no la llaman más así. Sí, sí, pero en pulgadas. Hechicero. ¿Qué? ¿Entra al castillo de una buena vez? No. ¿No tienes una pócima tranquilizante? Sí, todas las noches yo tomo una. Es que ella se cree irresistible. Dice que es una mujer objeto. Creo que tiene razón. ¿Cómo? Cada día se parece más a un sillón. Yo necesitaba una joven que me amara para romper el hechizo. Que te amara. ¿Y no tienes una pócima afrodisíaca? No la puedo fabricar. ¿Por qué? Porque mi alambique encantador funciona manejado por cuatro hombres a la vez. Y yo vivo con mi criado Caliburnus. Somos dos. Ah, pero ahora somos dos más. ¿Me ayudan? ¿Cuántos somos, chicos? Ahora somos cuatro. ¿No es cierto, chicos? Podemos fabricar la pócima afrodisíaca. Caliburnus. Ven aquí. Sí, amo. Les presento a mi criado Caliburnus. Qué simpático. Es muy inteligente. No parece. Caliburnus. Sí, amo. Condúcelos al alambique encantador. Sí, amo. Condúcelos. Sí, amo. Condúcelos. Sí, amo. Amo para allá. He aquí el alambique encantador. Es... ¡Gracias! Vamos a fabricar la pócima afrodisíaca. ¿No es cierto, chicos? Magia, ayúdanos a crear la fusión y tal vez con ella brote la pasión. Los ingredientes de esta medicina en orden preciso deben ser utilizados. Cero monas y gins en vaselina un grano de pimienta y colorantes autorizados. Magia, ayúdanos a crear la fusión. Si no ayudas perderemos la ocasión. Antioxidantes, una almendra rancia, tintura de candárida que le dará fragancia. Poleníjalea real, una nuez moscada, un cuerno de unicornio y cinco gramos de excitantes. ¿Eh? De excipientes. El afrodisíaco casi está completo. Solo falta el ingrediente más secreto. Este ingrediente incrementa su eficacia. Le agregamos esta mágica sustancia. Viagra en abundancia. El afrodisíaco. La pócima afrodisíaca. Espectacular. Exquisita. A ver. ¡No! 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 ¿Qué le llevas en esa copa? ¡Eh! ¡Eee! ¡Ven aquí! ¡Sí, señora Ginebra! ¡Eh! ¡Señora Ginebra! ¡Eh! 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 No será licor, ¿no? Déjame probarlo. ¡Caliburnus! Bésame aquí de inmediato No escuchen, chicos ¿Sabés qué pasa, Valdemar? Mi problema con la convivencia fue la ginebra ¿Cómo? Mi problema con ginebra fue la convivencia Viste que las parejas pasan de una primera etapa de pasión A una segunda etapa de rutina Hasta una tercera etapa de un cierto aburrimiento Un rechazo, digamos Asco psicofísico Nosotros comenzamos por la tercera etapa Yo necesitaba una joven que me amara para romper el hechizo Que hace siglos transformó mi apariencia ¿Pero qué apariencia tenías? ¿Que eras un dragón, un animal mitológico? Era igual que ahora, pero joven, flaco y elegante Vamos, Valdemar, sácame ya de aquí La moraleja aquí obtenida Es muy sencilla y edificante Hay que buscar el amor en la vida Porque el amor es lo más importante ¿No es cierto, chicos? No hay otra cosa que venga antes No hay otra cosa que quiera tener Porque el amor es más importante Que las riquezas y que el poder No es cierto, chicos No es cierto, chicos No se olviden de suscribirse ¡Suscribite ya! No hay otra cosa que venga antes ¡Gracias!